Para ti amigo, Cristo te ama Amigo ven a Jesucristo, el quiere darte salvación Amigo ven a Jesucristo, el quiere darte salvación Como un cordero fue llevado al matadero, por tus pecados fue clavado allá en la cruz Como un cordero fue llevado al matadero, por tus pecados fue clavado allá en la cruz Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasara Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Si tú amas más a Dios que al mundo, el amor de Dios estará en ti Si tú amas más a Dios que al mundo, el amor de Dios estará en ti Si le recibes esta noche en tu vida, él cambiará las tinieblas por la luz Si le recibes esta noche en tu vida, él cambiará las tinieblas por la luz Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará ¡Gracias!